Por favor, le pidamos a nuestro camarón, porque entrevistemos aquí a nuestra gran maquilista, Kimberly Lina. El André lo tenía. Ella era una de las que era parte de maquilar a todos los candidatos del certamen. A ver, Kimberly, dan las expectativas de qué fue lo que sucedió en el concurso. Estamos aquí en la cámara de tu segmento, más fashion que tú. Ok, yo pienso que hay mucha brujería de por medio. Luis de la Flor, Neftalí. Entonces hay cosas que es un complemento. Muchos cocos, muchos caracoles. Tú yo también, así que no te preocupes. Ok, estas son las expectativas de la señorita Kimberly Lina de Santander. Ella habla de mucha brujería, ¿verdad? Vamos a ver a quién podemos entrevistar más por aquí. Tenemos aquí a otra de las grandes maquilistas, a Marlena Santander. ¡Corte! 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 ¡Hay golpes! Hemos sido agredidas, pero no importa. Vamos a hacer entrevistas. ¡Gas! ¡Gas! ¡Todo y todo! ¡Policía! ¡Policía! ¡Llévalo a la tercera de Bacamonte! ¡Policía! ¡Señores! ¡Ustedes lo han visto todo! ¡Los esperamos en una versión más de tu segmento! ¡Más fashion que tú! ¡Con tu presentadora, Blanca Herrera! ¡Adelante los estudios! ¡Qué choc!